Tú no me cantes, tira, ahora, ya para tu sol súmete Que tengo una pena en el alma y con un puñal se me metes Sabiendo que cuando canto suspirándole a mi suerte Bajo a la sombra de un árbol y al compa de mi guitarra Ay, canto alegre este huepango porque la vida se acaba Y no quiero vivir soñando, ay, como muere la cigarra Ay, la vida, la vida, la vida es Es un pasatiempo la vida, la vida es Ay, canto alegre este huepango porque la vida es Ay, canto alegre este huepango porque la vida es Ay, canto alegre este huepango porque la vida es La niña y el aire se esconden para marcharse La luna se tiñe de rojo para reírse Vuelve pequeña, me dice su madre, revira la senda ¿Qué espera el padre? Que espera el padre, niña, abre bien los ojos, haz bien tus tareas Coge arriéndase el caballo, rompes en la tierra ¿Y aquí, 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 aquí? Se corre y no se vuela La niña y el aire se van Ay, 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 que me corra por las calles El caballo se ha marchado Aunque quede la voz fuera de verdad La voz es pura Que enredente de las dudas Los paulos enojan Las hadas pasadas de llora Y tus pendientes Historias realmente Estaban en la arena Ay, en la madera La niña vuela por lo alto Pero su piel no está cansado Mira al frente y van a pasar Que el futuro está esperando Que aquí se corre y no se vuela 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 La niña y el aire se va Ay, ay, que me corra por las calles El caballo se ha marchado Aunque quede la voz fuera de verdad Y el caballo se ha marchado Aunque quede la voz fuera de verdad Yo te llevaré Te llevaré Entraigo a mi pie Yo te llevaré Yo te llevaré Dentro de mi pie Aunque otros ojos miran Y casi yo les quiera Aunque otros ojos miran Y casi yo les quiera Serán Serán mi desdicha Porque no te llevaré Porque no te llevaré Serán mi desdicha Serán mi desdicha Porque no te llevaré Dentro de mi pie Dentro de mi pie No te llevaré No te llevaré No te llevaré No te llevaré No te llevaré